Y en verdad, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Es trepidante, es una más cuando está dentro de casa, nos olvidamos de quién es. El jefe de Shakira resultó ser más controversial de lo esperado. Y es que la cantante destapó asuntos que vivió tras su salida de España. Es una más cuando está dentro de casa, nos olvidamos de quién es. Iniciando por cómo se enteró de la infidelidad y hasta salió a flote la verdad de la niñera que le contó a Shakira que Piqué le estaba siendo infiel. Y en verdad, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Amigos, esto es más turbio de lo esperado, pero yo te lo voy a explicar. Todos recordamos a la niñera de Milani Sasha. Lily Melgar fue la primera persona que se percató de que alguien tomaba la comida de Shakira de su nevera. Cuando la artista se encontraba de viaje, cuando llegaba no encontraba sus cosas. Pero era que alguien las tomaba. Sí, señores, Clara Chía. Pues la niñera fue la primera persona que le contó esto a Shakira. Y es que esto, aunque un poco novelesco, fue gracias a esto que Shakira descubrió la infidelidad. Si quieres traértela a ella, que venga también. Pues Piqué no tuvo de otra más que despedir a la pobre señora. El muy hijo de... Incluso sin indemnización. Es un jefe de mierda que no te paga bien. Y lo expone todo en esta frase. Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Pues amigos, pocos esperábamos que en esta canción Shakira tratara todos estos temas. Pero ahí está mi suero que no pisa secundar. Este suceso fue el inicio del proceso de separación. Shakira hoy hace un homenaje en esta canción a la persona que en ese momento le ayudó. Incluso protagoniza este video. Si amigos, la niñera sale en el videoclip. Y Shakira en reconocimiento, no solo le pagó por ello. Sino que además, esta recibirá un porcentaje de regalías por este video. Ahora hablemos de algo más turbio. El jefe, contrario a lo que se creía, no hace referencia solo a Gerard Piqué. Es trepidante. Es una más. Cuando está dentro de casa, nos olvidamos de quién es. A ver amigos, ya Piqué tuvo sus respuestas. Clara Chía también. La madre de Gerard y ex-suegra de Shakira recibió su dosis de verdades también. Solo faltaba un personaje y ese es el ex-suegro de La Cantante. El padre de Gerard Piqué no había tenido línea alguna, pero en esta canción sí que ha sido protagonista. Tanto es así que Shakira no solo hace referencia a él, sino que además tiene su representación en este video. Si algo está claro es que Shakira maquina todo lo que expone en sus canciones, y esta no fue la excepción. Y es que no es un secreto que tras la separación, la familia de Gerard Piqué optó por apoyarlo, por lo que básicamente Shakira se vio sola en todo esto. Tanta fue la presión de La Cantante en este proceso, que al verse sola, no tuvo de otra más que salir de España. Una decisión que fue bastante dolorosa, pero que de la mano de sus hijos dijo adiós. Solo con la ayuda de su niñera, fue que Shakira pudo darse cuenta de que estaba siendo engañada. Pues amigos, esto lo tenemos claro en este nuevo video de El Jefe. Y Limergar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Así las cosas con este tema La Cantante, completa el ciclo de verdades a todas las humillaciones recibidas. No sin antes, eso sí, resaltar la labor de la niñera, que hoy sigue trabajando con Shakira, a pesar de que Piqué optó por echarla. Y hoy es protagonista de este video. Ahora ya sabes todo, así que cuéntame qué opinas de todo esto. Déjanos saber tus opiniones en la caja de los comentarios. Recuerda, siempre te leemos.